hola chicos y chicas gracias por visitar super baratísimo gratis en este vídeo les voy a mostrar los cupones que vienen en el png del mes de septiembre este mes me llegó con ahorro de 124 dólares puede que sus estados este valor cambia ok vamos a ver lo que contiene bien Gracias. Este cupón tiene fecha de caducidad del 14 de septiembre. Este huevo también el 14 de septiembre. Gracias. 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 Bueno, y eso es todo con los cupones que trae el PNG del mes de septiembre. Recuerden, este domingo 31 de agosto llegará en sus diarios locales. Bueno, muchísimas gracias por ver este video de Super Baratísimo Gratis y nos vemos en la próxima. Gracias.